en este vídeo vamos a ver ángulos suplementarios y vamos a realizar el siguiente ejercicio que dice determina el ángulo cuyo ángulo suplementario es cuatro veces el ángulo para eso recordemos la definición de ángulos suplementarios que dice los ángulos suplementarios son aquellos cuya suma es igual a 180 grados dicho esto llamemos a z el ángulo entonces cuatro z es cuatro veces el ángulo con esto tenemos la siguiente ecuación z que es el ángulo más cuatro z que es el ángulo suplementario es igual a 180 grados y resolvemos esta ecuación del lado izquierdo de la igualdad tenemos z más cuatro z que es igual a cinco z y esto es igual a 180 grados ahora el 5 que acompaña la z está multiplicando por lo tanto este número lo pasamos al lado derecho de la igualdad dividiendo y tenemos z igual a 180 grados sobre 5 seguimos y realizamos la división 180 grados sobre 5 es igual a 36 grados entonces para concluir el ángulo cuyo ángulo suplementario es cuatro veces este mismo ángulo es el ángulo de 36 grados bien amigos gracias por visitarnos si te gustó este vídeo suscríbete y compártelo más este tema en virtual punto lado y